He titulado el tema de hoy, daños colaterales. Hay una película que le dio notoriedad a esta expresión, antigua por cierto, ya tiene hoy 10 años, parece una locura en el mundo de hoy. Y esa película no era sino reflejar una expresión que se popularizó en el mundo, trágicamente popularizada porque después de la guerra del Golfo en el año 1991 o durante la guerra del Golfo, los informes militares televisados comenzaron a utilizar esta expresión de daños colaterales cuando se referían a las víctimas civiles que morían durante los bombardeos en aquel momento a Irak. Hubo un primer informe que utilizó esa expresión diciendo que de manera accidental o de manera involuntaria por atacar un objetivo militar, se habían dañado a personas civiles y por primera vez usaban esa expresión en un comunicado oficial y se le llamó genéricamente daños colaterales. Es fácil decirlo, un daño colateral, lo que pasa es que el daño colateral implicaba gente muerta, era muy genérica la expresión y fácil de ser mencionada. Algunos dicen, bueno, pero es inevitable en el marco de una guerra y todas esas cosas que la gente intenta pugna por justificar la locura, la violencia y demás. Pero así se acuña esta expresión que lógicamente nuestra acepción del español tiene sentido, ¿verdad? Un daño colateral. Y traigo mención a esta expresión porque a través de los años en el oficio de ser pastor, he visto cómo acciones, decisiones han tenido efectos colaterales en la vida de gente inocente también. Menciono a Jonás porque una de las decisiones más necias que podemos tomar en la vida es huir de Dios. Y la verdad que uno se da cuenta que hay gente que va huyendo de Dios. Pensaba cuando hacía estas notas, yo pensaba, digo, uno huye de Dios en la totalidad de su vida porque hay gente que en la totalidad de su vida huyó de Dios. Pero hay otro tipo de gente que no, que huyen en algunas etapas de la vida. Y después un poquito más específico porque hay otros que huyen en áreas específicas de su vida. No sé si lo estoy haciendo un poco complicado. Huyen en la totalidad de la vida. Hay otros que huyen en etapas de la vida. Por eso vas a encontrar gente que te dice, pastor, por muchos años viví sin Dios, pero ahora me he encontrado con Dios. Pero hay otra gente que poniendo la fe en Dios casi en la totalidad de su vida, hay áreas específicas donde huyen de Dios. Jonás es un nombre en la Biblia muy particular. En el capítulo número uno comienza, lógicamente, por el comienzo desandando su historia. Y nos cita la escritura que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres de ellos, los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué ha venido este mal sobre nosotros, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra, cuál es tu pueblo. Y Él le dijo, yo soy hebreo, temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él le respondió, tómenme, échenme al mar y el mar se va a aquietar. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres y Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Jonás es un hombre llamado a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad importante en aquel momento. Pero Jonás huye, porque Dios le dice, mire, quiero que vayas a predicar. Y hay una extraña razón que le motiva a este hombre a desobedecer de manera puntual lo que Dios le pide. Cuando escucha la orden de Dios, toma un pasaje, se va al puerto, toma un pasaje, compra y dice, ¿dónde queda Nínive? ¿Para allá? Ok, me voy para allá. Y cambia su recorrido. Cuando Jonás huye de Dios, Dios levanta una tormenta que llegó a ser tan violenta que los malineros, leímos recién, debían aligerar la barca tirando la carga. Se puso en riesgo la tripulación de tal manera que todos estaban a punto de morir. Y sabe que la historia siempre se repite porque cuando tú huyes de Dios, siempre habrá daños colaterales que afectan a personas que están cerca de nosotros. Cada vez que huyes de Dios, una gran tormenta te espera. Cada vez que huyes del propósito de Dios, una gran tormenta se avecina. Pastor, ¿por qué usted dice eso? A ver, mire, esto es lo que yo he visto en la vida práctica, en lo cotidiano, un padre de familia que escoge voluntariamente deshonrar su familia teniendo una relación paralela en torno a su casa o al matrimonio legalmente constituido, que él un día estableció un pacto delante de Dios o delante de la ley, prometiendo fidelidad a una mujer, pero el hombre cuando daña ese pacto, en función de sus propias necesidades, en función y argumentos que tienen que ver a lo mejor con una mala relación con la mujer que él estableció, en ese pacto para toda la vida, a veces la gente cuando peca y cuando destruye el propósito que Dios tiene para su vida, no tiene en cuenta la trascendencia de sus acciones y sus hechos, porque los hijos a los cuales ese caballero dice amar más que nada en el mundo, por satisfacer sus propias demandas en la vida, termina dañando lo que él dice que más ama. Siempre cuento una historia de un señor aquí policía que con esto de las redes sociales o antisociales conoció a una mujer en Venezuela, según él la mujer de sus sueños, lo que sucede es que nunca la había conocido físicamente, la había conocido por la distancia, extraño, decidió escapar, dejó sus cinco hijos cuando yo por intercesión de una de sus hijas que me pidió que hablara con él, le pugné a hablar con él. El hombre por lo menos tuvo la delicadeza de atenderme. Cuando traté de reconvenirle, él me dijo me voy por amor. Yo pensaba en las cinco criaturas que quedaban acá en Córdoba. A una historia que terminó fatalmente, lógicamente, ¿no? Pero yo pude ver, ser testigo presencial, siendo mucho más joven, el daño incalculable que ese señor generó en la vida de sus hijos. Que fueron inútiles muchas veces los esfuerzos de la iglesia en tratar de restaurar la vida de esas criaturas. Porque uno aprende en la vida que lo que la familia sentencia a muerte es muy difícil que la iglesia lo resucite. Yo sé que es fuerte lo que digo, pero tengo algunos años en este oficio y sabe que creo en eso. Porque la institución que Dios creó para formar a los hijos se llama familia. La iglesia suple, puede ocupar un rol y gracias a Dios por el poder de Dios manifestado a través de su casa, pero Dios inventó familia. La mujer que violenta un pacto en función de sus caprichos porque no cambia su conducta, porque hasta se mofa y usa la Biblia como me ha tocado escucharlo a este pastor. Ya lo dice la Biblia, que gotera continua. Es la mujer que, y hasta mofándose de algunas expresiones que la Biblia cita sobre la conducta de la mujer cuando no se alinea al propósito de Dios, hasta usando eso para mofa, para burla, cansa, destruye, maldice, tal vez no tiene una clara conciencia de las consecuencias de los daños colaterales que genera su accionar. ¿Cuántas madres han...? Hay un muchacho que conozco en la iglesia. Lo conocí de muchachito adolescente y despertaba una simpatía conmigo porque siempre me venía a embromar con el tema del fútbol, porque sabía del equipo que yo soy, entonces como él compartía el mismo sentimiento, siempre me buscaba charla y me promovía y me hablaba sobre eso. Es más, un día me regaló una camiseta y siempre su motivo de charla conmigo tenía que ver con el fútbol, la preocupación de que si el equipo daba bien, daba mal, siempre me provocaba ese mismo diálogo. Y a mí me resultaba muy simpático, era como muy alegre, siempre así buena onda y siempre me venía con mucho miedo, me palmeaba en la espalda así fuerte y me alegraba verlo cuando lo veía. Pero, cuando se fue poniendo más grande, su reflejo fue su resentimiento contra su padre ausente y los episodios de violencia que fue testigo, hasta que por fin se le paró un día al padre, mano a mano, y se trompeó con el padre. No sé cómo fue el resultado, lo tristísimo, de un cuadro de eso, Dios mío. Pero él se volcó abiertamente a la droga, a ser un muchacho rebelde, de la historia. Nunca perdió ese respeto, digamos, hacia mi persona. Si yo lo hablo, me atiende, me escucha. Pero de nada vale que me atiende, me escuche a mí, si no escucha a Dios. He visto a esa mujer por los últimos 10 años llorar y siendo una mujer aún medianamente joven, absolutamente envejecida, dañada y descuidada en su aspecto físico, por qué ha pasado los últimos 10 años en las puertas de las comisarías, en los bailes populares, en los hospitales, para liberarlo a su hijo de las golpizas que él generó o que le generaron, para pagar todos los daños que ha hecho toda su vida invertida, cancelada, esa mujer que hoy es piel y hueso. Una mujer que debe estar en los 55 años parece como tuviera 80. Su única expresión siempre conmigo es, pastor, ore por mi hijo, a usted lo quiere. Y yo un día lo tomé y le dije, ¿cómo puede ser tan cruel? ¿Puede amar a tu vieja? Daría mi vida a mi vieja, y le toca a mi vieja y le rompo la cabeza. Pero sí, la está matando en vida. Bueno, lo que yo hago con mi vida, no, no es tu vida, hijo, no es que la estás matando a tu madre. Cae al pelo la expresión los daños colaterales. Si eres un adolescente, decís huir de Dios, no solamente te dañas tú, dañas a los padres, dañas a tus hermanos. Te dejas afectar por un vicio, se emprovece tu familia, te trae pleito, discusión. ¿Cuántas familias en esto del programa Libertad, recuperar a los chicos de las adicciones? Muchachos que en ese mundo de adicción que se involucra en sus familias pagan tratamientos carísimos. Los que no tienen recursos pugnan por una labor como hace la iglesia y procura a la gente ayudar. Todo el entorno de familia se tiene que involucrar. La gente pierde la posibilidad del trabajo. Pero claro, satisfacer su propia necesidad. Tengo el tristísimo ejemplo de un muchacho que vino aquí, su familia muy preocupada después de un gravísimo accidente de motocicleta, me pidió oración. Estaba yo con los pastores aquí que habitualmente con tanto cariño y fidelidad sirven a Dios sábado tras sábado por años. Él entró a la familia desgarrada en el corazón. Traían a su madre en un estado tristísimo porque su hijo tenía casi una sentencia de muerte según el diagnóstico médico porque andaba sin casco y se estrelló en la motocicleta. Una fractura gravísima, inclusive pelvis, gravísima. Oramos por él, fuimos a visitar el hospital de urgencia, nos permitieron el ingreso. Reventado literalmente. Dios no me pregunte cómo. Hizo un milagro. El tipo a los seis meses estaba acá. Dios lo sana. Toda la familia que lo amaba porque era buena gente de lucha. Estuvo ahí presente, sus hermanas, la otra hermana casada. Vino a la iglesia tres meses. Después dejó. Me argumenta que sí, que le gusta, pero él tiene otra etapa en la vida, que él tiene que desarrollar su vida. Y Dios dice, si esto no te cancela la vida. Y dijo, bueno, vení. Lo único que le dije, si vas a seguir andando, no andes más en moto. Y se va a andar en moto, ponete un casco. Al año y medio siguiente, se vuelve estrella en la moto sin casco. El mismo cuadro, la madre aquí llorando, sus hermanas llorando, ya con familias constituidas las hermanas. Porque el tipo no quiere ponerse casco y le gusta andar borracho a las cinco de la mañana. Y todo el destino de los que lo rodean, tú ves a esa madre y se te parte el alma, el corazón. Y una de sus hermanas de manera especial que siente una responsabilidad mayor sobre él, partido el corazón. Porque a él se le ocurre. De vuelta hay que orar por él. Se recupera las cansadas así y nuevamente tiene un episodio así. Claro, yo me he nutrido escuchando esas historias acá con los seres humanos. Yo llegué el martes de viaje, el miércoles, jueves, bien, estuve en la oficina, atendiendo casos pendientes, situaciones y demás. Y de vuelta, entre el miércoles, jueves y viernes, en la calle Salta y acá en el edificio nuevo, atendiendo situaciones. Y digo, no, hay que predicar estas cosas. Son los daños colaterales. Gente que ha tenido un ministerio precioso, gente que ha tenido un ministerio precioso, el proyecto de Dios sobre su vida, el talento, la capacidad, pero no, como dije yo recién, no han huido de Dios en cierta área de su vida, no han entregado el señorío en su sexualidad, no han entregado el señorío en sus pensamientos, no han entregado el señorío en su carácter y por su mal carácter, por sus malos pensamientos o por una sexualidad descontrolada, han perdido su testimonio, su prestigio, han dañado a otros, se han involucrado sexualmente con gente, perdieron su posición. Tú después puedes llorar, puedes buscar un consuelo, pero los daños colaterales que genera producto de eso. Un líder que ejerce influencia sobre otros. Dios mío, qué responsabilidad para mí estar parado acá hoy. ¿Cuánto yo pudiera afectar mi vida si yo obrara mal? Pero ¿cuánto daño podría hacer a otros? Usted tiene que poner siempre la fe en Dios. Pero inevitablemente uno responde también a modelos acá en la tierra. A mí sería muy fácil sacarme el compromiso y decir, bueno, que pongan la fe en Dios. Muchas veces yo he tenido convicciones y he obrado por convicciones y las defenderé a muerte, pero hay veces que he obrado honestamente, no quiero defraudarte, pero he obrado simplemente por el respeto de las personas que estaban, porque yo no puedo bajar la bandera porque hay tantos chicos que nos ven. En el primer, el ámbito más íntimo, el regalo que Dios me dio, tengo una esposa, tengo hijos. Si Dios nos da la dicha de que nuestros hijos tengan hijos y generacionalmente, ¿hasta dónde llega eso? Pero la joven señora que me vio, que le agradezco profundamente si me está escuchando, que vino a verme el día jueves en la oficina. Le digo, me alegra tanto verte, porque por años no hablábamos, la verdad. Era una deuda conmigo, es un tema que tenía que resolver. Me cuenta su historia de vida. Me dice, solo venía a agradecerle, porque ya vio con hijo, usted sabe, la vida de una profesional, el ritmo de vida que uno se lleva, las presiones que tengo, trabajo todo el día. Pero el otro día por una razón lo vi, porque usted fue a predicar en un lugar y yo lo vi y dije, yo tengo que ir a buscarlo. Fui a predicar en la iglesia satélite. Y entonces ella, motivada por eso, vino. Me buscó, me buscó, insistió como nunca. Le dije, el jueves, el jueves. Y el jueves estuvo a las 7 de la tarde en la calle Santa, este jueves. Me dijo, pastor, agradecerle. He pasado turbulencia en la vida, usted sabe. Pero si algo me sostuvo, fue todos los valores y los principios que yo recibí cuando tenía 14, 15, 6, 17, 18 años, rodando y adolescente, créame, los momentos más oscuros era la palabra que me sostenía, me sostenía, me sostenía, me sostenía, me sostenía, me sostenía, me sostenía. Y si hoy he salido en victoria, ha sido por todos esos principios de Dios sembrado en el corazón. Y yo estoy acá, digo, wow, qué responsabilidad. Eso me pasa habitualmente a mí. Claro, pues yo crecí. Ya no tengo 25, 23, que ando con nosotros como contemporáneo. Dije que soy el más joven de todos los viejos que tiene la iglesia. Yo te pido, por amor de Dios, que tengas una conciencia de eso. Para que hoy puedas redireccionarte en la vida, para que cambies. Es como cuando huyes de un ministerio que Dios te dio y te escondes detrás de un trabajo, te escondes detrás de un negocio. Pastor, ¿trabajar es malo? No, trabaje, si no, usted es un vago. ¿Tener un negocio es malo? No, sé un emprendedor, prospere, trabaje, dé fruto. Usted entiende lo que... Digo, cuando tú te escondes lo que Dios te dio detrás de un trabajo, un negocio, y con el tiempo las cosas no te irán bien. Y lo triste es que la gente con quienes trabajas pagará el precio de tu decisión, si no, pregúntaselo a Jonás. Te estoy mandando, tienes un ministerio sobre tu vida. No, pero él le mandan a Nínive y se va a Tarsis, al otro lado, porque él no quiere. Y Dios le dice, hay gente que se está muriendo en Nínive, te necesitan a vos. Vos sos el que tenés la palabra, vos tenés la palabra para salvar una generación. No, yo no quiero predicar, no los quiero a los de nadie. No los quiero, no los aguanto, no los soporto. Ese era el problema, raciales, políticos. No los quiero, no los quiero, no los quiero, se mueran todos. Y les sobreviene una tempestad. Hay gente metida en la vida con tempestades, producto de huir del propósito que Dios tiene en su vida, hasta que no se alinean a la palabra de Dios, no se alinean al llamado a Dios, nunca habrá bonanza, nunca habrá paz, nunca habrá restauración. ¿Cuánta gente queda postergada porque no desarrolla lo que Dios le encomendó? Gente que posterga las cosas para después. Por eso son errantes en la tierra. La tierra no da fruto a los que caminan fuera de tiempo. Génesis capítulo 4, verso 12, fue el juicio de Dios sobre Caín. Errante serás en la tierra, eres asesino de tu hermano. Los asesinos de los hermanos son errantes en la tierra y la tierra no le da fruto. Errante y extranjero serás en la tierra y no te volverá a dar su fuerza la tierra. Por eso hay gente que no tiene productividad en lo que hace, caminan fuera de tiempo. Hay gente, hay generaciones que pudieron destacarse por reformar, pero por perder el tiempo fueron errantes y perdieron su propósito en la vida. Quiero que levante su mano al cielo conmigo. Usted ve hoy un mundo occidental y cristiano en el que vivimos, ve monumentos dignos de obras de arte, la gente se toma fotografías en el convento de fulano de tal, en la basílica de no sé cuál, y usted dice, qué extraordinarias obras de arquitectura, gracias a Dios, porque eso te enriquece el alma, el espíritu, la belleza de la arquitectura, el genio de aquellos hombres. Pero el motivo por el que fueron concebidos que la gente allí pueda recibir de Dios, se perdió la esencia, quedó el monumento para un paseo, para una fotografía, pero perdieron la oportunidad de reformar en su generación y hoy son historia, son para una fotografía nada más. Que no nos pase así a nosotros, que no nos transformemos en monumentos, sino en gente que tenga vigencia de Dios. La respuesta a tu desobediencia siempre será una gran tormenta. El hombre que abandona la iglesia producto de un... Oiga, seis hijos, no es común una familia de seis hijos, no digo que esté mal, digo que no es tan común. Se presenta un día conmigo, sus hijos integrados a la iglesia, hasta la oreja, felices, el uno que danzaba, el otro que cantaba, el otro con los preadolescentes, el más grande ya pintaba así con los más chicos, que a ella le gustaba un instrumento de música, bueno, estudiante, chicos, hermosos, lindos. Se presenta el padre un día con la esposa, que la esposa es lejos de tener criterio, era peor que él, porque la mujer sabia edifica casas. Si le da vuelta el texto, la mujer, que no es sabia, destruye casas. Y que le alimentaba el desorden de este caballero. Y por una cuestión accidental, no sé con quién, tuvo un problema, manifestó que se iba de la iglesia y como consecuencia quitó a sus niños el ámbito de la iglesia. Yo que conocía la situación, vi la tristeza en el rostro del niño. Dos de ellos, los más grandecitos, se le partía el alma, decía, si podemos, nos escaparemos y vendremos. Consecuencia, los seis están apartados de hoy. Ahora los buscan, es tarde, daños colaterales, por un capricho, por un absurdo, por un ridículo hipotecar tu vida, tu futuro. Pastor, pero eso para un culto de jóvenes está bien, la reina de jóvenes, claro, porque es medicina preventiva. No hablo de la totalidad de la vida, ni largas etapas. Sino que caminando, a veces caminando en obediencia a Dios. Hay áreas donde Dios no tiene el señorío y Él no puede reinar y entonces desobedecemos. Escucha gente, cristianos, por amor de Dios, que manifiestan, caminan una escalera de cuatro escalones, se cansan de decir, tenés que ir médico, hacer dieta, y no hace, y no cumple. Y luego queda postergado, enfermo, toda la gente que le rodea, postergado. La familia sufre. Te casas con la persona equivocada porque está estarudo, porque te gusta, porque sexualmente era atractiva, porque no sé qué. Claro que tenés una persona que te resulta atractiva, pero que tenga mínimamente algún valor en la vida. porque no te casas con un cuerpo, te casas con un carácter. Y después vienen las consecuencias, los daños colaterales, porque los hijos que vienen y las situaciones que vienen, si no, pregúntele a David, con Betsabe, sus manos se mancharon de sangre y después no pudo edificar templo a Dios. Pregúntele al otro que en un rato de bronca le dice, hablale a la piel, le pega una patada y dice, no, 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 entonces que no entre a la tierra, porque la vea lejos a la tierra prometida. Las cosas que se pierden, se pierde la comunión con Dios, se pierde la paz de Dios, se pierde el poder de Dios, se pierde el gozo del Señor, se pierde la protección de Dios. Por eso hay tantas personas que vienen a las iglesias que no tienen paz, son chismosos, pleiteros, cuenteros, pierden el poder de Dios porque hay ausencia de poder, pierden el gozo del Señor, pierden la protección de Dios. Conclusión, yo quiero llamarte a tomar conciencia de tus acciones, decisiones, porque eso tiene efecto para tu porvenir, tu familia, tu economía. Quisiera pedirte detente por amor de Dios porque hay un destino de gloria para tu vida. Levátenme su mano al cielo después de su cara, esa cara que tiene ahí tan fea que he puesto de seriedad. Quiero que ponga una cara linda. Voy a hacer cambiarlo de posición, así usted está tranquilo que yo termine y todos estamos en paz y bendecidos. Póngase de pie. Levátenme su mano al cielo. Míreme, míreme, ¿cuántos de los que están acá hoy creen que cuando nos convocamos en el nombre de Jesús hoy palabra de Dios? ¿Usted lo cree? Atesórela esta noche. Si vos podés escuchar esto a los 20 años, mira, los veteranos que me están escuchando por radio, escuchan este audio en Radio Amistad a las tardes cuando ponen, dirán, qué bueno que le predicas a los chicos, los que están mentalmente sanos, ¿no? Y algunos que me acompañan aquí, algunos años vividos acá, me están haciendo así. Reciba lo que le estoy diciendo. Usted se está ahorrando toneladas de lágrimas, de problemas, de presiones, usted será un campeón con Dios, será bendecido en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo conmigo. Que suene ese piano, amigo. Pablo. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo. Que lo recibas por la fe. Hay mensajes que, a mí me gusta más terminar así cuando la gente te aplaude, te saca fotos y dice, pastor, que le predico porque grita mucho usted. Y cuando la gente evalúa grito con espiritualidad. Y bueno, por ahí tiene, a veces sí. Puede ser. Pero hay noches como esta de introducción que si vos salís de acá a donde la palabra, a vos no te detiene nadie, eso es indestructible. Te van a meter presiones, van a ir a las luchas y vos vas a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, y va a ver cómo los mediocres se van quedando al costado. Vos no lo decías, pero se quedan, sé que ahí le sacas. Cuando a ti te cuentas, le sacaste 10 kilómetros. Eso se refiere a la Biblia cuando dice en el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en los consejos malos, sentó en silla escarnecedores. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae, da su fruto en su tiempo y su hoja. Todo lo que hace prosperará. Yo puedo decirte que yo camino en esa palabra, vivo en esa palabra. Lo que hace y emprende, Dios lo prospera, lo bendice porque hay motivaciones nobles. Levante su mano al cielo y reciba esta palabra. Hijo, te declaro bendecido en el nombre de Jesucristo. Oiga, y quiero desfocar mi palabra en el siguiente tema porque esto es mucho más específico y terminamos. Si usted tiene un llamado a Dios, ni se le ocurra olvidarlo porque lo único que tendrá serán tormentas en la vida. Usted se puede esconder detrás de un trabajo, detrás de una oficina, detrás de dinero, detrás de éxito, pero si usted no camina en lo que Dios le dio, olvídese. Porque hay un destino que usted le persigue, es un destino de bendición. Dios te va a buscar a la mañana, te va a buscar a la tarde, te va a buscar... Pero eso es fanatismo, es locura. Dios te dio el libre albedrío para escoger, pero Dios, que te ama, no te puede dejar como estás y te va a buscar a la mañana, a la tarde, a la noche, al mediodía, se te va a meter en el cuarto, en el teléfono, en el celular, en el palo, por todos lados hasta que tanto no estés cumpliendo en la ruta del propósito que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesucristo. Si no, lo único que tendrás serás, vivirás, pero de tormenta en tormenta. Y por favor, quiero pedirte que uses el sentido común, diga conmigo sentido común. Póngase la mano en la cabeza acá, diga sentido común. Diga, tengo que usar este cerebro que se me dio. No puedo permitir que estas cosas que hay acá adentro permanezcan vírgenes, que se vayan sin uso acá al planeta Tierra. Gaste lo que se le ha dado, las neuronas que tiene, póngale en... Consúmalas, por favor. Úsela, use el sentido común. Cuando los marineros se dieron cuenta que el motivo del problema era Jona, lo agarraron de acá, lo agarraron de acá, y me encantaría ponerle ejemplo, pero ¿a quién tiramos? Y le dijeron, a la una, a las dos, y el pobre Jona está entregado también. Puedes decir, ah, sí, tírenme también a mí. Y lo tiraron. Ya nos faltarán los cristianos que dicen, no tienen amor. Yo les voy a decir, me da gana de decirle bobo, pero un pastor no debe decir eso, así que no se lo voy a decir. Que son bobos no le voy a decir. porque no responden con contundencia a lo que le hace daño. Si usted ha metido un Jona, el tipo duerme en la bodega, vos laburás como un loco para sacar el agua del barco y el tipo duerme, está con Netflix y está viendo, me faltan dos temporadas y termino. Y el otro está con el balde de agua, la tormenta que te mueve y el tipo está ahí. Si vení a ayudarme, hermano, no, faltan tres minutos para que termine el partido. Pero es que nos morimos todos y encima por culpa de él. Oiga, hay algunos Jonás que usted tiene que quitar para que la tormenta se acabe en su vida. Pastores, que es de lindo. Sí, pero te maldice la vida. Aparte, no te ama porque si te ama no te haría lo que te hace. Oh, pero es linda, pastor, porque las chicas son todas feas. A mí me gustan las filisteas, pastor, las filisteas son... Te va a agarrar una Dalila y te va a pintar la cara. Sabela de esa que he conocido, de los guapos esos que se la sabían todas. Oiga, agárrelo, tómemelo al Jonás, por favor, de la cabeza y de los pies. Venga el equipo de Bransio, tómelo, por favor. No, pero no lo tomes con cariño, tómelo con cierto nivel de agresividad. De acá, de acá, agárremelo, tiene pelo largo, acá. Y como tiene túnica de la parte de acá bajito, agárremelo. Lo único que no se le vean la ropa interior, téngamelo de acá, tirase. Y a la cuenta el trémelo va a tirar lo más lejos que pueda y que Dios dice, no, pastor, pero el amor, deje que para todo Jonás hay un pez que lo espera, tranquilo. Dios se encarga, Dios se encarga, tómelo. A la cuenta de tres me lo va a tirar lejito, lejito, lejito. Uno, dos, tres. Dos. Eso es un aplauso para Dios. Un aplauso. Un aplauso. Vamos a vivir los mejores días que Dios tiene para nuestra vida. Una puerta grande Dios va a abrir un milagro viene de camino, quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Dios nos va a bendecir, camina en lo que Dios le ha dado, salga con gozo, con gusto, de la alegría, de la alegría esta noche en la iglesia, Dios te va a sorprender, una puerta grande el Señor va a abrir. Yo lo que le repito como loro es lo que vivo. Pero no tiene otra speech para decir, no, por ahora no, una puerta grande Dios va a abrir, un milagro viene de camino. que no,